Hola, hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas otra vez al canal. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí acompañándome viendo otro de mis videos. Mi nombre es Yvonne para todas ustedes las chicas que no me conocen. En el video del día de hoy les traigo un video diferente, mis bellas, que ya tenía bastante tiempo pensando en hacer este tipo de videos para implementarlos en mi canal y por fin ya tomé la decisión y les voy a traer una nueva serie al canal que va a ser Maquillando a Otras Personas. Me hubiese encantado haber grabado esta intro para este video el día que maquillé a esta chica para presentársela así que ustedes la conocieran. Como muchos de ustedes saben, hace poco el guache y su esposa nos estuvieron visitando y aproveché mis bellas para grabar este video que va a ser el primero de esta serie. Es un video donde yo voy a estar compartiendo con ustedes maquillajes, pero no me los voy a estar realizando yo, sino a otras personas. La verdad es que siento que estos videos me van a ayudar bastante a practicar en diferentes rostros. También quiero traerles diferentes maquillajes para que ustedes puedan ver en diferentes tipos de piel, en diferentes tipos de rostro, cómo aplicar el maquillaje. La verdad es que no soy una experta, pero hago lo posible por aprender cada día. Y siento que maquillando a rostros diferentes voy a estar aprendiendo cómo aplicar maquillaje a diferentes personas. Así que por eso nació esta idea de hacer esta serie. No sé si cada 15 días o cada mes ustedes van a tener un video donde yo voy a estar maquillando a otra persona. Y pues bueno, espero que esta serie les guste. Si es que les gusta, yo les voy a seguir grabando videos más seguido. Y pues como les dije, el primer video que grabé lo grabé con Carla, la esposa del guache cochino. Ustedes se preguntarán quién es el guache cochino, pues es el chico con el que grabé el video del Jenga. Por cierto, se los voy a estar dejando aquí como video sugerido y también en la cajita de información por si ustedes quieren conocerlo. La verdad es que me hubiese encantado presentar este video aquí con ella, pero la verdad que cuando grabamos ese video, mis bellas, su esposo y Orlando estaban cantando ahí abajo. Así que ustedes se imaginarán el escándalo que se escuchaba. Y desgraciadamente no pudimos grabar la intro para el video, así que por eso la estoy grabando yo sola el día de hoy. Y pues bueno, mis bellas, ya para no hablar tanto y no hacer esta intro tan larga, las dejo con el paso a paso de cómo maquillé a esta chica. Voy a comenzar con las cejas y voy a estar utilizando este producto que es de la marca The Benefit. Es un producto para cejas, trae una pomada y también trae un polvo. Decidí utilizar este producto porque como se darán cuenta, la chica tiene su piel mucho más clara que la mía. Así que si utilizaba el de Anastasia Beverly Hills, pues obviamente le iba a quedar demasiado oscuro. Voy a comenzar trazando la forma natural de sus cejas. Tiene unas cejas muy bonitas, así que no navegué en este paso. Y después voy a pasar a limpiar las cejas con la prebase de P. Louis, que ustedes también me han visto utilizar bastante en mi persona y también la voy a estar utilizando con ella. Voy a bajar hasta el párpado y me voy a asegurar de difuminar perfectamente bien la prebase. Después voy a estar pasando una esponjita seca para evitar que se formen pliegues y que las sombras se vean parchosas. Voy a estar tomando una paleta de sombras de la marca The Morphe que trae unos tonos súper bonitos. Y voy a tomar este tono como entre café caramelo. Siento que es un tono perfecto para el tono de piel de ella. Este va a ser nuestro tono de transición y lo voy a ir trabajando de poco a poquito hasta llegar a la intensidad que deseo. Tómense su tiempo para difuminar en este paso para que las sombras se vean mucho más bonitas. Después voy a estar tomando este tono olivo y lo voy a estar aplicando con una brocha más compacta en la esquina exterior de su ojo para hacer más o menos como un ahumado y que su ojo se vea más grande. Lo voy a estar aplicando también varias veces hasta obtener la intensidad que yo deseo. En este paso voy a estar difuminando súper bien para que las sombras que vaya a poner enseguida no se vean parchosas. Voy a tomar este tono verde como entre mostaza que la verdad está muy bonito y lo voy a estar aplicando entre las dos sombras para difuminar muy bien los dos tonos. El siguiente paso es cortar la cuenca lo voy a estar haciendo hasta la mitad ustedes saben que este paso me encanta utilizarlo porque siento que las sombras se ven mucho más bonitas y el ojo te luce más grande. Lo voy a difuminar súper bien y voy a pasar con este tono que es como un tono verde seco lo voy a estar aplicando en la esquina exterior hacia adentro como ustedes pueden ver en la imagen y también voy a estar tomando este tono que es un como verde dorado la verdad es que no lo puede captar bien la cámara pero lo voy a estar aplicando en la parte de en medio y finalmente voy a poner este tono que es un dorado muy muy bonito lo voy a estar aplicando en el lagrimal y así voy a aplicar los tres tonos y los voy a estar difuminando entre sí para que se vean súper lindos para iluminar el hueso de la ceja voy a estar utilizando una sombra vainilla después voy a estar regresando a la brocha con la que apliqué el tono de transición y voy a difuminar los tonos entre sí voy a aplicar pestañas postizas que estas me encantaron chicas son unas que ella traía son en el estilo BF no recuerdo la marca pero me encantaron voy a aplicar el primer y este primer es para minimizar los poros los voy a estar aplicando más o menos donde veo yo que tiene los poros más abiertos y ahora sí vamos a pasar a la base de maquillaje que la verdad estuve mixeando dos tonos para que me diera su tono lo voy a estar difuminando perfectamente bien con la Beauty Blender para que quede muy muy bonito voy a pasar al corrector y voy a estar aplicando este de la marca de Covergirl que me encanta y de igual manera lo voy a estar difuminando con la Beauty Blender súper súper bien en las áreas que voy a iluminar y también en las ojeras asegurándome que no tenga ningún pliegue con el corrector ahora sí voy a sellar con el polvo que ustedes saben que me encanta es el de LA Grow es en el tono Banana Yellow y me encanta como deja el aspecto debajo de los ojos me voy a asegurar de sellar perfectamente todas las partes altas del rostro y bueno después voy a estar pasando al siguiente paso que es hacer el contorno lo estoy haciendo con el Hoola de Benefit y estoy haciéndolo muy cuidadosamente porque ella es muy clarita de la piel y no quería que se me hiciera un manchón así que voy a estar aplicando de poco a poco y lo voy a ir difuminando voy a estar retirando el polvo que dejé cocinar debajo de los ojos y de igual manera voy a estar sellando el rostro con lo que sobra en la brocha voy a estar poniendo polvo suelto en la parte de abajo de su cachete para marcar un poquito más el contorno y voy a contornear la nariz que la verdad es un paso que a mi me encanta hacer voy a pasar con el blush y voy a estar aplicando ese de Sigma que es un tono muy bonito como entre coralito siento que le va a ir perfectamente a su piel voy a retirar el polvo que dejé en la parte de abajo del contorno y ahora si voy a regresar a terminar los ojos voy a estar aplicando la primer sombra que apliqué y después voy a estar aplicando la sombra que es un poquito más oscura la verde olivo esa solamente la voy a estar concentrando en la esquina exterior para que haga que su ojo se vea más grande más bonito voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas superiores e inferiores muy bien y ahora si voy a sellar todo el maquillaje con el spray de MAC que ustedes saben que me encanta como es que dura el maquillaje voy a iluminar con esta paleta que es de pixi y voy a estar iluminando las partes de sus mejillas un poquito en el arco de cupido y también en la puntita de la nariz de igual forma voy a estar iluminando el lagrimal este es un efecto que me encanta hacerlo y la verdad es que hace que tu mirada se vea más bonita ahora si voy a pasar con el labial que es este de la marca de pixi se llama posh nude y siento que es un labial que le va perfectamente al tono de su piel y que va perfectamente con este maquillaje que es un poquito dramático y pues bueno ya con este paso terminamos con este maquillaje espero que les haya gustado el resultado espero que esta serie les guste si es así regálenme un like y pues bueno mi chica yo ya sin más que decir me despido de todos ustedes les mando un besote y nos vemos en un siguiente video bye bye chau ¡Gracias!